¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal Valet Toys. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están nerviosos? Ya llegó el momento. Pero primero quiero saludar y mandarle un muy feliz cumpleaños a Agus Campos, que cumple seis años en el día de hoy. Ahora pasemos al sorteo. Ya estamos en la compu para poder empezar el sorteo. Copiamos el link y lo pegamos en esta página. ¿Qué hora es? Son las 17 en punto. Crucen los dedos. ¡Qué nervios chicos! Vamos a ver. Hay 890 comentarios. Veamos quién es el primer ganador. Leandro Biscardi, primer ganador de una LOL Surprise Underwrap. Pasemos al segundo. Mariela Tejada ganó un Pupsi Cutie Tutie Surprise. Tercero. No, Leandro, no podés ganar dos veces. Vamos nuevamente. Muchos comentarios tiene. Tercer premio. A Yelen Tejada ganó un Pikmi Pop Surprise. Voy a dejar en la descripción el mail para que puedan contactarse. Los que no ganaron, no se pongan tristes que a los 200 suscriptores volvemos a hacer un sorteo. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.